En la palmita, en los botados, en el cruce de la habilla, en el cruce de camarón, en la sabana, en camarón, en los solares, en reparadero, en la piña, en la yautía, en los cañones, y aquí con Meca, y aquí con Toro, y aquí con Meca, aquí con More, con Miguel, con Juana, con Armando, con Chiring, con Guillermo, con Juan Lupe, con Ch shell, con Soño. Bajo cualquier discurso, es para el venir que vamos, no hay marchas atrás. Si Dios quiere, la victoria es nuestra. Muchas gracias.